Es más fácil mirar al pasado, ¿no crees? La clave está en ver qué hay más adelante. Por lo que he escuchado, seguramente ladrones, bestias y bebida. Es un lugar sin ley, en donde tú decides tu propio destino. Además, los dos buscamos algo, ¿no es así? ¿Y crees que lo encontraremos en aguas turbias? Creo que encontraremos muchas cosas. Los corazones salvajes deben ser libres. Voy a donde el viento me lleve, por ahora. Veré todo lo que este mundo tiene por ofrecer. El bosque y yo somos uno. Sígueme el paso. Ni en sueños. Cuida que la casa no te consuma, Ari. Parece que eso es lo que desean los otros. Ari, ¿a qué le temes? ¿A una compañía aburrida? ¿A más preguntas reveladoras? Ari, ¿a quién engañas? A aquellos que no saben ver. Los secretos son poder, pequeña vulpina. Guárdalos con gracia. He aprendido tu lección. ¿Te molesta si tomo prestada una de tus vidas? Ari, ¿cómo va la casa? Nunca termina, Gaij. Ari, ¿qué mantienes a salvo? A mí misma, al menos. Y a mis memorias, si es que puedo. Ari, veo que hoy traes puesta tu capa. Pero no para esconderme. Ari, ¿a quién estás combatiendo? Te apuesto a que quieres que diga a mi naturaleza. Ari, ¿qué es eso que anhelas? No lo sé aún. Tal vez solo un viaje interesante. La memoria del bosque. Guardas todo lo que deseo saber. Has de conocer tanto de este mundo. El corazón del bosque. Te haremos fuerte. ¿Este es el corazón del bosque? Sainan, tu llegada nos honra a todos. Tú gobiernas el bosque, Sainan, mientras él te gobierna a ti. ¡Sainan! Este es un trabajo para Brom. A veces debemos enfrentarnos a nuestra naturaleza. Soy de los buenos, pero no tan buenos. ¡Qué gracioso! Iba a decir lo mismo. La muerte es como el viento. Siempre a mi lado. Lo recuerdo. ¡Hazagi! Voy a donde el camino me lleve. ¿Aún no respondes esa pregunta? Voy a donde el camino me lleve. Vagabundo. Por primera vez creo que te perdiste. Hasta el viento muere. Pasos ligeros. El bosque nos rodea. Dos pasos hacia la luz lunar. Atrápame si puedes. Comienza la persecución. ¿Quieres jugar a las escondidas, eh? ¿Te preparaste para huir? ¡El corazón del mundo late con el mío! Mi búsqueda ha terminado. Ahora empieza la cacería. Soy una cazadora. ¡Soy una bastalla! Aquí estoy. La noche protege a la cazadora. La caza eterna. Cautivador. Ojos brillantes en la oscuridad. Encantador. ¿Quieres un manto como el mío, Gran Bulpina? Ya no necesito un manto, venerable. Tus padres estarían orgullosos, Gran Bulpina. Ya no necesito su aprobación. Mi rival es de gran poder. Será un honor cazarte, señora. Así que has elegido tu camino. Te prometo que no se cruzará con el tuyo. ¿A dónde dirigimos los ataques, Gran Bulpina? ¡A dónde se pueda, Gaij! Tu corazón late fuerte, Gran Bulpina. Y mis pasos son ligeros. ¡Cuidado con los cielos! ¡Cuidado con el bosque! ¡Aprendiste bien tus lecciones, Sari! Baja de ahí, protector. Honorable espíritu, te mantendré a salvo. Empieza a correr. Tantos lugares para esconderse. Corre. Si puedes. Deja que me persigan. Demasiado lento. ¿Puedo intervenir? La persecución sin fin. No desperdicies los regalos de la vida. Hola, mi presa. Te perdiste, ¿verdad? No te muevas. Un susurro en el bosque. ¿Puedes oír el latido de tu corazón? Yo sí. ¿Será miedo lo que paraliza tu mente? ¿Me acompañas entonces? Haz lo que te indique el corazón. Se siente familiar. ¿Eso es todo? Recuerda este momento. Naturalmente. De vuelta al bosque. Me perdí nuevamente. No puedo no perdí. ¿Por qué no... ��el. ¿Por qué no sabrá... ¿Por qué?